El T6 está sobre A, el día vio como un 10, ¿ok? Como un 10. Vio como un 10. ¿Está sobre A? ¿Está sobre A? ¿Está sobre A? ¿Cuánto? Yo las 24 horas. Yo como 48 horas. ¿Qué otra batería podría... Y que está bastante inerte. ¿La que da al revés? ¿Esta es la que yo siento? Esta es movilidad indol negativo, ornitina negativo, o K sobre A al día, citrato negativo, ornitina negativa, y el T6, K sobre A. ¿Ya? Uno podría estar tan... Está súper inerte, podría ser chiquela. ¿Por qué no podría ser chiquela? Por el T6. Por el T6, ¿ya? Sí, K sobre A. ¿Podría ser una coli? No. ¿Por qué no? Por la... ¿Quién es para? El indol positivo. El indol no me permite pensar en una coli. Siempre es positivo. Una batería de coli, voy a estar aquí. Tal cual. Movilidad, variabilidad negativa, la batería ornitina es variable, pero el indol es 99,9% es... ¿Y también nos dio el intercino? Sí. Ah, sobre acá. Sí. ¿Cómo es? Lo que me dio... ¿Lo pincharon hasta el fondo? Como este que tiene la... Sí. Eso, esta batería la vamos cubar 24 horas más. Y mañana nos sigue dando A sobre K, nos vamos a sacar. Esto debería dar... Esto debería dar A sobre A mañana. Lo que tiene la Daniela, lo que tiene la Tofeí, lo que tiene acá la Macarena, también dio A sobre K. Y eso no existe. Existe el K sobre K, los no fermentadores, el K sobre A cuando fermentan solamente la glucosa, y el A sobre A cuando fermentan dos A sobre A al menos. Entonces eso hay que cobalo 24 horas más y mañana debería dar A sobre A. Debería dar. No, 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 no. No, 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 no. No comente, no comente ¿Qué es? Citato Negativo Mío Mío Negativo Negativo Lo sacamos en ccds ¿Cómo? Lo sacamos en ccds esto Ah ya Tiene pinta de ser una cocasia O una yesinia O una yesinia Ahora, lo sacamos de un ccds donde no podría crecer una yesinia ¿Ya? ¿Qué podemos hacer para salir de la duda? ¿Cuál es la 24 horas? Ya, pero vamos a salir mañana de la duda Si estamos apurados Oxidando los labios No, oxidando primero Porque el labio tiene un vasito ¿Cuál es la diferencia entre el cine y el cine y el cine y el cine? A ver, si hacemos un grame y si es un vacilo no tenemos ninguna información Pero si es una cocasia Claro, si es una cocasia Ya nos equivocamos Y hay otra batería Una vez que os salva lo que vamos a hacer ¿El pan? Bueno, está poniendo el pan Alimenta el pan Alimenta el pan ¿El pan? ¿El PAU es qué? ¿Se me lo dice? A ver... Movilidad positiva, fornicina positiva, entonces... Si trata está positivo, URIA está negativa, el TCI es caso de A con el COE, y el DIA es caso de A con el COE. ¿Qué puede ser? ¿Provector, ayúdame? Es que esa mezcla es. Estaba fuera de la colonia. ¿Me conto? Creo que ese DIA y el TSI están dando mal, porque punto uno los veo como súper bajos. Puede que estén despegados y no nos estén viendo bien. Un A con 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 el COE, las probabilidades son pocas, porque tiene los proteus, tiene el trichopácter, tiene los salmones... Es que es A con A. Acuérdate que... Es que es calantosa o sacarosa, entonces la salmolera no es... No puede ser Acona. Acona, yo te diría, o es Proteu, o es... No es Retorea. No, no es Retorea. Esta lectura, o lo otro, es que estén malos los tubos, tanto el TSI como el Día. Nosotros le vamos a hacer solamente polivalente para salir de la duda con la salmonella. Pero no debería ser... No debería. A ver si nos da, oye, nos vamos a publicar nosotros. Nos vamos con ingreso a Cancún. No, no, pero no. Así que haga rápido la licencia. Salmonella, racibaldio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Pásale más corta, prosa o no? Te invito a tomar lo alto. ¿Pásale la calestela? ¿Pasa la calestela? Los pastores, los viejos, que no me parece. Me ha salido súper bien. Demasiado bien, diría yo. Pero es muy grande. ¿Pero, qué es esta? ¿Pero, qué es esta? Ah. ¿Y vosotros? ¿Hay que echarle solo 15 veces? ¿Tipo? ¿Qué? ¿Tipo? 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 ¿Y te volteó un poco? ¿Tipo? 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 No, dejo ninguna posibilidad, además. La única persona que se refiere es que él va a llegar a las 8 y media, va a llevar el control y va a tener que tener una ventana gigante en el cuarto de las 9 hasta las 10 y un cuarto, porque después de las 10 y media va a tener una ventana gigante. ¿Usted puede llegar a las 10 y media y a las 10? ¿Porque el grupo está en las 10? ¿Usted puede llegar a las 10 y media? ¿Ah? ¿Usted puede llegar a las 10 y media? ¿Usted puede llegar a las 10 y media? ¿Tiene hasta las 10? Entonces... El profesor Juan Carlos, mañana, va a hablar con ustedes. ¿Usted puede llegar a las 10 y media? No, no, no. ¿Hoy a las 10 y media? ¿Usted es negativa? ¿Megativa? ¿Cómo se llama? ¿Malillo. ¿Malillo. ¿Malillo? ¿Malillo? ¿Eso... ¿Eso es de Fécali? Debería ser de Fécali? Porque... ¿Entre los concursos Fécali es arabinosa y medallito? ¿OohEy? ¿Sí? Eso es negativa. ¿Aún? ¿Aún? ¿Qué es lo que se llama? ¿Eso es negativo? ¿Eso no lo hagas? ¿Eso no está negativo? 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 ¿Eso tiene que verlo también con el... ...el telurito? ¿Qué puede ser? ¡Eso es kleptiela! ¿Eso es kleptiela? ¿Eh? ¿Kleptiela? ¿Por qué? ¿A sobre A? ¿K sobre K? ¿Purea positiva? ¿Pero qué es kleptiela? ¡Oxipoca! ¡Oxipoca! ¡Por el indol, profe! ¡Por el indol, profe! ¡Cleptiela! ¡Ojo con esto, porque esta kleptiela tiene poco gano! Sí, sí, tiene más gano. ¿Tiene gano? ¿Tiene gano? Sí, tiene gano. Sí, tiene gano. Pero ¿supers pastura el...? ¿Pero no tiene el suficiente como a sacar el agar de... Espera, y la urea está, pero... Yo tengo aquí una urea, pásale la mía. Mire mi urea, pero suya también está cerrado. No, yo venía aquí. Y esa, la que usted le va a... ¿Y esa, profe? Ah, igual, esa tena. Es que es... Lo que pasa es que esta es tardía, porque urea tardía. ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Eso se nota más, profe? ¿Eso se nota más, profe, o no? ¿Eso se nota más, profe? Mira. ¿Qué es mollíazo aquí lo que es? La urea y la clefesia. Ah, sí, está con nada. Bueno, ¿a cuánto? Apellido. ¿Con mayúsculas o minúsculas? Ah, bravo. O sea, sí, esto obviamente hay que cocinarlo con serología, pero es típico de la salmonella Tifi, que en el caso de A, el PSI con poco H2S, el citrato, a diferencia de la gran mayoría de las salmonellas, son citrato negativo de la Tifi, pura negativa. Acá la rueda yo, bien penca, pero es móvil, se ve un poco, se ve muy bien la picada, pero se ve turbio, ya, pero un poquito turbio alrededor. Bueno, yo les decía que lo miraron al micrófono. Ahora, esto medio, con lindan, que son bien pencas, son medio polarizales. ¿Ya? Pues, vamos, te lo llamo yo. Con depósito, mano, 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 mano. ¿Ya? ¿Ya? Espera, sí. ¿Tienes un héroe? Ah, sí, sí. ¿Por qué dijo con la aguja del cronazo? Ah, sí, la aguja positiva. Gracias por ver el video.